Hola señores, vamos a hablar acerca del UFL, no hay fecha todavía confirmada de cuándo va a salir, pero en sus redes sociales en YouTube están empezando a subir como contenido sobre más constantemente de lo que estaban haciendo y parece que regresa otra vez la beta abierta, sale desde el 2 y el 4 de agosto. Perdón, por el pantallazo tan blanco, sale. Aquí dice que el esperadísimo UFL anuncia su beta abierta, bla bla bla, y puede ser el gran rival de EFC 25. Hay cosas interesantes en esta parte, hay muchos puntos, pero quiero destacar algunos. Una, creo yo que puede hacerle frente a EFC 25, creo que no. Creo que mucha gente va a seguir enamorada del juego, muchas veces por costumbre, si alguna vez no han tenido alguna pareja y han estado con ella por costumbre, tienen esa relación con EA Sports. Durante años y años y años se ha buscado que el juego mejore, que se ha dado, la gente ha hablado mucho sobre esto funciona, esto no funciona. Obviamente la compañía no va a ser lo que nosotros digamos, pero es como que escuchar un poco decir, oigan, si se están quejando constantemente en esto, vamos a ver por qué es. Y no ha cambiado, sale. Incluso en esta parte de la beta abierta de UFL, noté mucha gente que jugaba como si estuviera jugando EA Sports, sale. Tienen en la cabeza ese chip de seguir corriendo por la banda, de soltar un pase, de tratar de anotar cuando el juego. Y ese es uno de los detalles. Creo que mucha gente le va a llamar la atención porque está hasta cierto punto cansada del estilo de juego, del meta. Y va a querer darle una oportunidad a UFL. Y cuando lleguen a UFL, en su cabeza no va a estar de crear, no va a estar en su cabeza otro tipo de fútbol más que el que traen de FIFA. Vamos a decirle FIFA porque me desespera decirle EAFC. Entonces van a querer jugar igual, se van a dar cuenta de que no funciona igual. La gente que quiera hacer ese sacrificio de adaptarse a lo que el juego les ofrece, van a disfrutar del juego. La gente que diga, no, pues esta porquería no sirve porque yo estoy haciendo esto y no estoy anotando goles. Y esa es la belleza que creo que tiene este juego, que va a empezar como que a filtrar a las ratas al inicio. Conforme este juego salga y mucha gente empiece a crear contenido y empiece a migrar a este juego, creo que las ratas van a regresar. Eso no se puede prevenir, ¿sale? Es irreversible. ¿Cómo se le llama? Se me fue el nombre. Necesito dormir más. Es inevitable, ¿sale? De Geratanos. Entonces creo que en esta parte puede plantar, puede ser como que estoy aquí viendo esto, pero como que está aquí el UFL. No creo que vaya a ser el boom que mucha gente espera. Y esto es porque una de las cosas importantes es las licencias. A nosotros nos gustan los jugadores, nos gusta sentir que estamos controlando jugadores. ¿Por qué nos identificamos con ellos? Porque tenemos una obsesión asquerosa con ellos. Le hablo a la gente que ama a Cristiano Ronaldo y a Messi. Tienen una obsesión muy fuerte con ciertos jugadores, con ciertos equipos, los colores, la afición, el fanatismo. No está mal, ¿sale? Pero creo que a mucha gente le va a llamar, va a pesar esta parte de las licencias. Que tantas licencias hayan, que tanto puedas hacer. Ahora, este juego se presta mucho a lo que amamos en su momento de PES, que era el Ultimate Team. Bueno, no era Ultimate Team, era como que era donde todos los jugadores que tenían los repartían en equipos y tú empezabas a construir tu equipo desde cero. Entonces, era un equipo muy, 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 muy bajito. Y tenías que ser bueno en el juego para empezar a hacer dinero, empezar a conseguir buenos jugadores, empezar a hacer buenas contrataciones y hacer un muy buen equipo. Entonces, UFL se presta para eso, ¿sale? Creo yo que hay detallitos que se pueden mejorar, pero creo que van en un muy buen camino, ¿sale? De ahí en fuera, regresa a tan solo seis semanas, incluirá funcionalidades como el crossplay, lo cual es excelente, ¿sale? Generó buenas sensaciones, ¿sale? Se revelaron que los desarrolladores 1.3 millones de usuarios, lo cual está bastante bien, ¿sale? Porque, seamos sinceros, para tener una experiencia de juego decente, no necesitas pasar... Y escúchame bien esta parte, no necesitas pasar de los mil jugadores, ¿sale? ¿Sale? Mil jugadores a por hora, no necesitas más. Obviamente, para que el juego sea redituable, entre más jugadores, mejor. Pero 1.3 millones de usuarios durante la beta abierta, estuvo bastante, bastante bien. Entonces, la beta es... Dice aquí, lo que está claro por ahora es que la fecha de lanzamiento de la beta es perfecta. El fútbol europeo está en plena pretemporada. El videojuego más esperado del género es EAFC 25, en plena campaña de revelación. Y en este sentido, es interesante ver lo que los creadores de UFL hayan tenido en la idea de capitalizar el hype de los aficionados para ayudarse a competir en el... No tengo por qué estar leyendo, no es un PowerPoint. Pero necesita más competición. ¿Cuáles son algunas ventajas que podría sacar UFL? Necesitamos el juego para empezar. Segundo, si ellos sacan, no creo que sea viable para este juego sacar un modo carrera, ¿sale? Como lo está haciendo este EAFC 25, por las licencias, por los permisos, etc. Pero algo que podrían sacar muy fuerte es clubes, ¿sale? Con el motor de juego, con cómo se sienten los jugadores, con la manera en cómo corresponden las mecánicas que tiene la inteligencia artificial, podrían sacar un modo de juego que sea de clubes y pegaría bastante bien, ¿sale? Esa es una. Segundo, algo lo que pueden capitalizar ellos también es la escena competitiva. EAFC no tiene escena competitiva. Tienes gente haciendo lo mismo constantemente. No hay innovación, no hay este talento, simplemente repetición y mecánicas. Cosa que este juego pueda que te obligue a tener, ¿sale? A generar habilidades, lectura del juego, improvisación. Porque no hay improvisación de EAFC. Sabes tú que si le mueves aquí y acá y le haces una voltereta acá, ya estás disponible para pegarle el balón a la portería. O sea, no se hable de los problemas que tienen de conexión, de latencia, de desconexión. Es, para mí, hay objetivos donde te dicen, mira esta transmisión, mira esto en Twitch y te vamos a dar recompensas. Está bien las recompensas, pero seamos sinceros, si no las dieran, mucha gente no. Una de las cosas por las cuales empezaron a dar recompensas fue porque la gente no quería ver la escena competitiva. No hay emoción, no hay, tú escuchas gritar a los comentaristas porque he visto un par de highlights y los escuchas gritar y no te inspira nada, nada. Entonces, puede generar una escena competitiva bastante sólida este juego, con los modos de juego correctos, con la manera del acercamiento correcto al juego. Creo que puede capitalizar bastante bien eso. Entonces, si bien me gustaría a mí que el juego ya saliera, también entiendo que todo es un proceso. Y si quieren, por ejemplo, UFL dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar ahorita, en septiembre, el juego. La veo complicada. La veo complicada porque, obviamente, EAFC se va a llevar el pastel en esa parte. Entonces, si lo sacan a finales, a final, básicamente, si lo quieren sacar este año, tendrían que sacarlo cuando la gente empiece a desenamorarse del EAFC 25. Yo ya llevo años en ese proceso de desenamoramiento. Y ahorita estoy pasando por unos aspectos personales. Por eso no he subido tanto contenido. He subido más contenido de este estilo de opiniones, noticias, etc. Pero creo que EA ahorita va a sacar todo el hype 5 contra 5 y Rush. Y que ahora tenemos esto, ya que ahora salen brillitos cuando la pachurras L3, R4, R5. Te van a querer vender los cielos, como siempre lo hace EA. Y cuando llegue el juego, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. La gente se va a quejar, se va a desesperar. Y ahí es donde pueden ellos capitalizar. Si el plan es sacarlo en este año, sería sacarlo a finales. Septiembre, octubre, noviembre. Noviembre, diciembre. Cuando mucha gente se empieza a desesperar de que no ha cambiado EA para nada. Que lo único que hizo fue agregar cosas y que las cosas no funcionan al 100%. Y que van a agregar parches y hotfixes y todo eso. Pueden ellos sacar el juego. Y ahí es donde pueden capitalizar. Si lo quieren sacar al mismo tiempo que EA FC 25, no les va a dar. Podría ser diciembre, podría ser enero. Aprovechando las vacaciones y que mucha gente va a estar disponible. Entonces, yo tengo esperanza en este juego. Espero que no se venga abajo. Creo que han hecho las cosas bastante bien. Pero sí me interesa este aspecto de que entreguen un juego de fútbol. Que sí sea un simulador de fútbol. Pero que a la vez dentro de la... Es como ver una película dentro de la fantasía. Que haya algo de lógica. Haya algo de realidad. Y que eso me haga sentir... Que no se pierda esa magia. Sale desafortunadamente en EA FC se pierde esa magia. Intenté hacer el review de Werner. El juego, el gameplay es un asco. Sale. Los jugadores no responden. No corren. No se mueven. Podría dar ejemplos. Tengo horas y horas de los reviews. Donde el gameplay no funciona. Y este, si bien siento que falta que se le dé una pulidita más a la manera en cómo se mueven los jugadores. Llevan las de ganar. Mientras no rígan el tepacho como lo hace EA FC. Llevan las de ganar. Entonces, perdón que me haya extendido tanto. Creo que de alguna manera saca algunas cosillas. Pero creo yo que sí le voy a dar sabroso a UFL en estos días. Siendo sinceros, está bien el... Escafé. No mal piensen. Siento que aprovechan bien el tiempo. Porque todas estas cartas de footies que están sacando de media 97, 98, 99 son irrelevantes. Todos se sienten igual. Lo único que cambia es el movimiento. Y hasta eso es irrelevante. Porque el gameplay es un asco. O sea, EA lo que busca es sacar. Si pudieran traer el juego antes, lo traerían antes. Pero bueno. Creo yo que el timing de esto está bastante bien. Mucha gente ahorita ya se está... Ya no le está llamando la atención lo de footies. Creo que va a seguir todavía... No sé si vaya a seguir esta semana o si vaya a salir otro evento. Lo más probable es que salga otro evento. ¿Sale? Ya no salga footies. Salga otro evento. Y obviamente pues van a tratar de sacar cartas asquerosamente llamativas. Para que la gente no vaya a jugar UFL. Pero desafortunadamente si yo voy a estar jugando UFL. Déjenme en la caja de comentarios si quieren que haga stream. Voy a tratar de hacerlo. El internet no es bueno donde estoy. Pero voy a tratar de hacer el esfuerzo. Y si no, pues bueno. Hacer lo mismo que hice la vez pasada. Jugar un rato. Subir mis impresiones. Y ver qué más se puede hacer. Pero bueno. Sería todo. Muchísimas gracias por ver el video. Perdón que me haya ausentado un rato. Pero la verdad es que... Han pasado algunas cosillas personales. Sí, sí. Sí he estado bajoneado. Entonces no me llama la atención estar al pendiente de EFC. Pero bueno. Tenemos UFL. Que por lo menos va. Y lo bueno es que ya voy a tener vacaciones. Pero bueno. Vamos a... Estoy disvariando. Nos vemos en el siguiente. Vamos a ver.